Y ahora Centroamérica tiene una vía directa para llegar a la mítica ciudad amurallada, Cartagena, Colombia. Y es que a partir del 30 de octubre, Cartagena es el nuevo destino de Avianca, servido desde Centroamérica. Se trata del centro de conexiones de la aerolínea en El Salvador, que garantiza una sencilla y ágil conexión a los viajeros de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La nueva ruta hacia Cartagena de Avianca operará cuatro veces por semana, los días martes, jueves, sábado y domingo, ofreciendo un total de 768 sillas semanales entre los dos destinos. Así que desde el mes de octubre, recuerde que Avianca pone al alcance de los viajeros de Centroamérica su vuelo a Cartagena de Indias en Colombia.